Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Este video en especial requiere que ustedes pongan mucha atención para que el tema permanezca aquí en la plataforma. Debo hablar con un lenguaje muy rebuscado, muy sutil y no puedo poner demasiadas imágenes, pero atentos. Les voy a dar esta noticia tan extraña. Bueno, resulta que practicantes de religiones dirigidas del cristianismo están siendo encerrados. Es un fenómeno que se está acrecentando, se está dando en Europa, Estados Unidos, Canadá. Si ustedes googlean y hacen una simple búsqueda, se darán cuenta de que varios diarios están hablando de lo mismo alrededor de varios países que suelen ser llamados potencia. Si eres religioso o no eres religioso o tienes otra creencia, este tema te interesa porque tiene que ver con la forma de pensar, la libre expresión. Es decir, se trata de personas que están compartiendo su mensaje, su creencia, están parados en una esquina y simplemente les dicen que no pueden estar ahí hablando y los llevan y los encierran. Yo estoy de acuerdo en que no puedes imponer tu forma de pensar a otras personas, pero en los videos que tú puedes buscar en YouTube simplemente se ve que la mayoría de gente está hablando de una forma pacífica en una esquina y usando un lenguaje, la verdad, bastante pacífico también. Si yo pienso de otra manera y no estoy de acuerdo, lo que yo haría es simplemente pasar de largo y dirigirme a otro lugar. Si no eres religioso, ¿por qué te afecta? Bueno, porque está involucrada la ONU y está diciendo que ciertas formas de pensar, incluso amparándose en el discurso religioso o filosófico, no pueden afectar a otros grupos o a otras comunidades que no puedo mencionar. Aquí, si estas comunidades se sienten ofendidas o invadidas en su forma de pensar, aquí el artículo de la ONU, que es muy reciente, dice que las personas que emitan estos discursos pueden ser perseguidas o judicializadas. Esto lo asegura uno de los asesores del secretario general de la ONU. Sí, señores, les voy a dejar todos los datos y los documentos en el primer comentario fijado para que vean que todo esto es real, no me lo estoy inventando. Esto tiene un trasfondo y es que desde el 2020 la ONU había emitido un comunicado en el cual le pedía a ciertos grupos que si se sentían ofendidos, que registraran en una especie de lista aquellas instituciones, ya sea de carácter educativo, político o religioso, las cuales los estaban haciendo sentir mal o que sus derechos no estaban siendo tenidos en cuenta. ¿Para qué la ONU quería una lista de estas instituciones o de estas personas? Bueno, esto ha sido llevado hasta el 2022 y ahora nos trasladamos a junio del 2023. Se celebró el llamado primer día de la tolerancia o el día en que debemos evitar ciertos discursos. Esto tiene otro nombre, se los dejaré allá abajo, pero es que no lo puedo mencionar acá. El caso es que se está celebrando ese día y en esas reuniones se está hablando de cómo la religión no se debe usar como una bandera para que otros grupos se sientan incómodos. Estoy de acuerdo hasta cierto punto en que uno no debe imponer su manera de pensar. El problema es que está acaparando otros ámbitos filosóficos, educativos, etc. Así que si no eres religioso, básicamente el artículo muestra que si tú le caes mal a ciertos grupos y ellos sienten que tú estás invadiendo su forma de pensar, así sea distinta a la de ellos, te pueden encerrar. Así que qué va a pasar con la filosofía, con la educación, si alguien se para en una esquina a hablar de algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Lo que se hacía hace mucho tiempo es que yo pasaba de largo y simplemente lo ignoraba, pero ahora no se está dando esto. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que aquel documento de la ONU no menciona por ningún lado cuáles son las acciones o las palabras que pueden ser consideradas un discurso no aceptable, por lo cual al tener unas leyes tan poco concretas, no se sabe qué acciones hagan que te lleguen a judicializar. Incluso ellos mismos dicen que todavía no saben cuál es la línea entre la libertad de expresión y la protección de estos grupos. Todas estas instituciones están proponiendo cosas muy extrañas y me refiero en mi anterior video a lo que ha propuesto la Unión Europea. Nuevamente la construcción de ciertas estructuras o distritos especiales con un perímetro específico para que la gente se quede allí. Les recomiendo que vean ese video porque esas estructuras también ahora ya se están construyendo en Canadá. Sí, señores, volvamos al tema principal del video. Acuérdense que hace 10 o 20 años tú te podías ir a sentar con alguien que pensaba muy diferente a ti, a tomar un café y a hablar de todos estos temas. Y tú decías, ¿sabes qué? Yo no creo en nada. Ah, pues por el contrario, yo sí creo en algo. Y los dos dialogaban, intercambiaban ideas, pero ahora hoy día esto es muy diferente. Yo sé que los que ven mi canal hay personas que tienen religiones diferentes, otros no son creyentes, pero aquí en este canal solemos apoyar la libertad de expresión. Si bien no estoy de acuerdo con lo que tú o yo diga, expresarlo está bien siempre y cuando yo no me propase con los demás. Bueno, y para los creyentes probablemente se trataría del cumplimiento de algún tipo de profecía. Aquellos que sean teólogos o especialistas en la Biblia pueden comentarme allá abajo qué es lo que opinan. ¿Acaso se trata de la persecución religiosa que hablan los evangelios? Sobre que habría un momento en el tiempo en que las personas que practicaban el cristianismo iban a ser seguidas por estas instituciones y autoridades a nivel mundial. Y es que otra cosa que les quiero mencionar es que este fenómeno se está dando más que todo con las religiones derivadas del cristianismo. La misma ONU habría creado un artículo para proteger otros grupos de otras religiones. Se me hace muy extraño que mencionan todas las demás religiones, pero no mencionan la protección de las religiones derivadas del cristianismo. Es un fenómeno que llama bastante la atención y sin duda alguna deja muchas preguntas. Incluso si no se trata de temas religiosos, si alguien piensa muy diferente a nivel filosófico o educativo, entonces ¿acaso será un problema en el futuro? ¿Acaso los encerrarán a todos? Como digo amigos, abajo están todos los documentos que siempre dejo los enlaces en el primer comentario fijado y de todos modos mucha gente termina preguntándome que dónde están. Amigos, concentración, atentos. Allí en el primer comentario está todo con palabras más específicas. Acuérdense que yo sé un lenguaje bastante rebuscado aquí, pero todo allí está mucho más detallado, más explícito. Habla de cómo ciertos grupos abanderados, como les digo, por ciertas formas de pensar, no pueden entonces expresarse de ciertas maneras porque probablemente van a ser judicializados. Esto es increíble. Tenemos que estar pendientes de lo que estas instituciones están llevando a cabo, amigos. Porque, como les digo, si tú tienes una idea allí en los comentarios diferente a la mía, yo suelo a veces responder con argumentos, pero este es un espacio en el que nos debemos expresar libremente y tenemos que mantener ese espíritu de libertad. Amigos, lo prometido es deuda y aquí les dejo el video anterior que habla sobre esas estructuras o estos distritos de 15 minutos emitidos nuevamente por la Unión Europea que se planean para varios países y que Canadá ya los inició. Sí, señores, nos vemos hasta la próxima y estamos conectados.